Le tenemos en línea al Procurador General de la República, doctor Sergio Cocia. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? ¿Tanto tiempo? Hola, Mabel. ¿Cómo estás? Un saludo a vos y a la audiencia. Muy bien, señor. Recuerdo que la última vez que hablamos, hablábamos por el tema de Royal Seguro y el caso Metrobús, el emplazamiento que había hecho el gobierno la primera vez, la segunda vez. Y recuerdo que usted decía, acá en este programa, una de las veces, que la empresa alegaba que estamos en situación de emergencia por este tema del COVID y que por eso no estaban dando ninguna respuesta. ¿Me puede corregir, por favor, si era así la respuesta que dieron al Estado paraguayo? Ellos lo que respondieron fue que necesitaban un plazo prudencial por el tema del COVID y además respondieron que necesitaban que se ponga un técnico para analizar el monto de la póliza, pero sin embargo ellos en el año 2016 ya habían renunciado a eso y esta póliza de seguro es a solo requerimiento y hasta hoy día no han cumplido. Entonces a nosotros no nos queda otro, hay que demandar judicialmente. ¿Y el monto en el caso del Metrobús de la póliza es de cuánto? ¿Cuánto deberían ellos dar al Estado paraguayo por el caso Metrobús, procurador? 40 mil millones es el monto. ¿Y usted como procurador ya sabe que Royal nuevamente está con la póliza de esta contratación que no se ha cumplido y que esta tarde Salud les dio como plazo para cumplir con la provisión? ¿Plazo que transcurre después van a pedir ejecutar póliza con la misma empresa? Solamente tengo conocimiento, Mabel, por redes sociales y por medio de comunicación de este tema, pero naturalmente si es que no cumplen con eso del Ministerio de Salud, hacen las intimaciones correspondientes, hay todo un proceso previo, luego de las intimaciones se juntan la carpeta, me la dían a mí y naturalmente yo ejecuto las pólizas al instante. Claro, uno lo que puede suponer, construyendo con algo de lógica, que si el almacén Esperancita no pudo cumplir ya con otro compromiso antes, ahora surge uno nuevo, de una gran envergadura nuevamente, ¿qué seguridad tenemos que en el caso de salud sí paguen la póliza que fue contratada, doctor? Y yo tengo que ser franco, Mabel, realmente en estos dos años que yo estoy a cargo de la Procuraduría, casi dos años, una de las compañías que no ha cumplido con el Estado es Royal, yo tengo que ser franco al respecto, esa es una realidad, nosotros tuvimos récord histórico de recuperación de pólizas, compañías de seguros se han acertado a pagar, a negociar algún tipo de situaciones que no podían negociar antes por la demanda propiamente dicha, no pedían rebaja de interés, pero la mayoría, te digo, un 90% de las compañías de seguros pagaron al Estado paraguayo lo que se debía por ejecución de pólizas por incumplimiento de contratos anteriores. Entonces, con Royal no tuvimos la misma suerte, es una realidad, yo no estoy haciendo juicio de valor, solamente me remito a los hechos. Aparte del caso Metrobús, y ahora que se suma lo de salud pública, Procurador, ¿Royal tiene otros compromisos con otras instituciones que tampoco ha cumplido? Sí, tenemos una demanda contra Royal por 5.700 millones de guaraníes, justamente en el caso de la construcción de un hospital también. Y ahora, Procurador, buen día, perdón, 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 Pablo Guerrero le saluda. Bueno, en ese caso te quiero aclarar, en ese caso ya tenemos unos embargos también, el Estado ya tiene embargadas cuentas de Royal por ese valor, por los 5.700 millones. Estamos haciendo todo lo posible para recuperar, estamos protegiendo el interés patrimonial de la República. ¿Y están encontrando cuentas? ¿Están encontrando las cuentas y en las cuentas hay plata? Encontramos cuentas y los informes que llegaron del banco ya se encuentran embargados 5.700 millones. ¿Sabe por qué? Porque cómo puede ser que le hayan vuelto a poner a la misma empresa como aseguradora para este proceso multimillonario, donde entregaron ya casi 18.000 millones de guaraníes de adelanto, le pusieron a una empresa que ya tenía problemas, aceptaron que la empresa sea otra vez la misma empresa, y sin embargo el Estado ya sabía que esa empresa no estaba cumpliendo. ¿Cómo pasa ese tipo de cosas, Procurador? Y yo creo que nosotros tenemos que hacer ahora comunicaciones, la única manera de evitar que se siga contratando con esta empresa es a través de comunicaciones quizás a la superintendencia de seguros, que es la que habilita o no para ejercer, pero lo que no podemos hacer es evitar que los privados le contraten. En este caso, las firmas que le contrataron son empresas privadas. Sí, pero los procesos son públicos. Los procesos son públicos. O sea, el ministerio le puede decir, no, no te acepto esta compañía, porque esta compañía ya no cumplió con el Estado paraguayo en tal caso, en tal caso y en tal caso. Es como el Inforcom, digo, para darte un préstamo de 2 millones de guaraníes, miran tu Inforcom, no puede ser que paga procesos multimillonarios, alguien no vea a qué empresa de seguro se le contrata, si está cumpliendo, no está cumpliendo, si no cumple lo otro, ¿por qué va a cumplir lo otro más? Sí, entiendo perfectamente el punto y lo que también tengo que señalar es que en este caso el incumplimiento se trata de una demanda. Quizás lo que deberíamos hacer es comunicar el incumplimiento a la superintendencia de seguros para que ya estén al tanto y una eventual inhabilitación si es que corresponde. Pero por el momento esta demanda que tenemos todavía no ha terminado y quizás por eso no podrían inhabilitarla, pero entiendo perfectamente tu punto y también coincido en que el Estado debe resguardar esas garantías que tenemos respecto a la participación de empresas. Pablo. Así es, buen día. ¿Qué tal, director? ¿Cómo le va? Hola, Pablito, ¿cómo estás? Bien, excelente. Ahora, mirando la superintendencia de seguros, uno ve que Royal no está en una calificación top dentro de los seguros en Paraguay. Y teniendo en cuenta los antecedentes que estás diciendo, si ya no pagaste aquel, ¿qué garantías tengo yo de pagar esto? Que sumado dan 85 mil millones de guaraníes. Claro. Sí, claro, está el reclamo también que tenemos del Metrobús, que es 40 mil más esto, más los 5.600 demandados. Es realmente una suma alarmante. Claro, en condiciones normales, esta empresa debería ir a la quiebra. Pero yo sospecho que esta empresa no tiene reaseguro. Por eso no está pagando. Porque muchas aseguradoras tienen un reaseguro en Europa, en Alemania, en Francia. Entonces, se espera mucho tiempo para que venga la comunicación del reaseguro. Y una empresa aseguradora seria te dice, sí, yo tengo el reaseguro, vamos a hacer la aseguradora. Pero me da la impresión de que con Royal no es así. Mira, desconozco si es que tienen o no reaseguradora, pero en este caso sería gravísimo si es que no pueden cumplir con sus obligaciones. Bueno, ¿usted sabe a qué hora vence el plazo que les dio Salud, Procurador? Escuché, escuché, estoy atento a eso. Estoy atento a eso y estoy en comunicación permanente con la dirección jurídica del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por atendernos. Que tenga un buen día. A ustedes por el tiempo, gracias. Adiós, señor. Sergio Cocia, Procurador General de la República. Va poniéndose más seria el episodio porque estamos hablando de un daño patrimonial. Que aparentemente ni siquiera va a poder ser recuperado a través de la compañía de seguro. Considerando que la compañía contratada, por lo menos para alguna de las pólizas, es la misma que ya no está cumpliendo en casos anteriores. Como el caso del Metrobús y el otro de 5.000 millones de guaraníes relacionado a la construcción de un hospital también.